Vía Crucis Por la Iglesia Perseguida y Necesitada Tercera Estación La respuesta es en la oración Entre todas las oraciones, la principal es la que Cristo mismo nos enseñó Y la oración que nosotros tenemos que dirigir a Dios Tiene que tener cualidades que acompañan a esta oración Siria es un país de Oriente Médico Que ha sido el hogar de muchas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia Ha sido gobernado por los líderes autoritarios Y la represión política y la violación de derechos humanos en la guerra civil Ha causado enormes pérdidas humanas y materiales Trece años de guerra, dos de pandemia y un terremoto en el año 2023 Un conflicto que ha dejado Más de 600 mil fallecidos y alrededor de 7 millones de refugiados La guerra sigue abierta y sigue siendo una amenaza a prolongarse Después de este conflicto, este país ha sido golpeado por terremoto de 7,7 grados En febrero del año 2023, donde se tuvo consecuencias catastróficas Al menos 5.900 personas murieron Cerca de 300 mil familias fueron desplazadas Varios edificios fueron reducidos a escombros Según la ONU Se tiene más ruinas La única diferencia entre las ruinas de guerra y ruinas de terremoto En unos ya se tienen plantas que crecen Según el director regional de la UNICEF Para Medio Oriente Refiere que no se respetó la protección de los niños en estos años de guerra El Papa Francisco llamó a un cese inmediato de la violencia en Siria Para permitir el acceso de alimentos y medicinas Especialmente en Guta Oriental Donde más de 500 civiles murieron En una semana de bombardeos del régimen Todo esto es disumano